A la conversación, tanto hermanos de la parroquia que hermanos que nos han venido a acompañar, muchas gracias a todos. Entonces vamos a dar la bendición que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios todo, de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos acompañe sobre todos ustedes y les acompaña siempre. Amén. Muchas gracias, bendiciones para todos y en el sagrado corazón de Jesús, reino en nuestros corazones. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video